Yo no podía verlo Nunca podré entenderlo Que me escogiste a mí A ser victorioso en ti No hay forma de ganarlo Me das sin merecerlo Tú me escogiste a mí Para tu gloria Eres el vencedor Gigantes caen cuando tú te levantas Cada guerra tú ganas Yo soy quien dices que soy Y confiadamente estoy sentado En el lugar celestial he vencido Junto a aquel que todo conquistó Ahora que puedo verlo Se me hizo difícil creerlo Todo te entregaré Confiado te seguiré Eres el vencedor Eres el vencedor Junto a aquel que todo conquistó Hoy mi voz levantaré Los muros veré caer Tengo la autoridad Que solo Jesús me da Con mis labios cantaré Sus milagros yo veré Sus milagros yo veré Yo soy quien dices que soy Yo soy quien dices que soy Y confiadamente estoy sentado En el lugar celestial En el lugar celestial he vencido Junto a aquel que todo conquistó